En esta nueva edición de Caro por el Mundo, recorremos Hania, la isla de Creta, un lugar maravilloso y real, donde la naturaleza se fue a la goma diseñando el paisaje. En este primer video te voy a mostrar el Afonisi, que es una playa en la cual podés cruzar caminando a una isla. Podés cruzar caminando por el agua, ¿me entendés? Una cosa impresionante. Suscríbete a mi canal si todavía no lo hiciste, dale click a la campanita, compartiste el video con tus amigos porque hay mucha gente interesada de viajar a estos destinos que cree que es caro, que no sabe qué hacer, que no se va a manejar con el idioma. Yo te lo voy a contar todo, te lo voy a hacer todo muy 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 fácil, así que empezamos con mi video. El Afonisi es un parque nacional que es una playa salvaje, no se puede tener bares, ni restaurantes, ni negocios, ni nada. Es la playa así como está, sin servicios. Este es un parque nacional protegido por el programa Natura 2000. Al llegar lo primero que vas a ver es una serie de sombrillas, estas de paja, que es lo único que está construido por el humano en este lugar. En esta zona tenés algo, lo que le llaman laguna, que la podés cruzar caminando y llegar a una isla que está enfrente. Bueno, voy a cruzar con mi mochila puesta, no sé cómo me va a ir. Ya la mojé. Ay, qué pelotuda. Bueno, voy a buscar un lugar con más arena. Acá, acá. Yo quise cruzar por el lugar que era más corto y era justo el lugar que no tenía el maldito banco de arena y me mojé toda la mochila. La arena es rosa, boludo. Es como una playa de Barbie. Posta, la arena es rosa porque tiene pedacitos de coral. El agua es totalmente transparente. Yo jamás había visto algo así en mi vida. No trates de llevarte ni agua, ni arena, ni piedritas de acá, porque esto es una reserva natural y es ilegal que te lleves algo. La verdad que esto, tremendo. O sea, tenés hacia allá el mar, acá tenés montañas. Una cosa impresionante. Claro, acá en el estacionamiento, mirá, esta gente sí que sabe. Unos boludos. Bien, yo lo que hice fue un tour que me costó 19 euros. Incluía el traslado, ida y vuelta hacia mi hostel, la excursión a Santa Sofía, que es una cueva que te voy a mostrar ahora y la excursión a la Fonisí. De un lado tenés así, ripio, y del otro tenés una calle súper finita que dan cagazo todo esto. Bueno, estoy en un cañón, lloviendo hasta una caverna que se llama Santa Sofía. Hay muchos escalones y estamos muy, muy altos y voy a ver con qué me encuentro. No, no, qué zarpado. Es muy zarpado este lugar. Es una cueva. Hay muchas palomas, pero también hay agua que cae entre la roca. Si te metes por allá, no sabés si te hace caca una paloma. Me cayó agua. Me cayó agua, menos mal. Luego de unas tres horas en el Fonisí, el tour te va a llevar de vuelta a tu alojamiento por este muy cómodo y hermoso camino de precipicio. Este es un lugar que te súper recomiendo ver. También te recomiendo que lo hagas en tour debido a que el camino es bastante difícil. Es muy finito, pasan muchos autos, muchos buses, muchos vehículos grandes y la verdad que la tenés que tener muy clara porque no hay espacio para los dos vehículos al mismo tiempo. Además, por ejemplo, si quisieras alquilarte un auto, las empresas de auto no te alquilan los autos para ir a esta ubicación en particular porque el camino es muy difícil y por la distancia que eso lleva. Por ejemplo, este es un túnel construido para carretas que, bueno, todavía se sigue usando, pero pasas muy jugado en un bus. Esta fue la caraventura del día. Espero que te haya gustado este video. Por favor, suscríbete a mi canal, dale click a la campanita si todavía no lo hiciste para tener todas las notificaciones de mis videos.